para los papas, que ella como no es, un abrazo, y mi respeto a todos, y arriba, y arriba, y ¡Aquí vamos, vale! ¡Oye, limón! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Bueno, y como dijo mi papá, un acto grave, y puto de internet. ¡Hala! Tenemos un anuncio muy rapidito, vamos a decirles que la escena ya está lista, escena estilo Gopeta, si yo por favor van a hacer después esta canción, eso sí. Hay que escucharlo a él. Después de esta canción nos vamos a ir a formar una línea afuera porque la escena estilo Gopeta está listamente como el mariachi. ¡San Antonio! ¡Bien! ¡Eres happy mariachi! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Lloraste lo que quisiste, pero vas al caño y quiste, y a mí que me vas a quedar. ¡Lloraste lo que vas a quedar! ¡Lloraste lo que quise! ¡Lloraste lo peor! ¡Lloraste lo peor, sobre todo para que llama la masa! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo a Diego Que no hay que llegar primero Pero hay que poder llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo tono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias 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 Se me ha dicho que la cena está linda Este estilo